¿No les parece que todo ya se ha inventado? O ven una serie, van a un museo, a una exposición de arte, o leen un libro y se preguntan, ¿de dónde sacaron esa idea? O, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Pues pasa, a mí me pasa todo el tiempo. Hay gente que piensa que hacer una obra, la que sea, es como soplar y hacer botellas, que a los artistas se nos da muy bien la inspiración y la originalidad, pero son conceptos muy amplios, ¿no? ¿Cómo los definirían ustedes? ¿Como algo con lo que se nace? ¿O es por el contrario algo que se construye? ¿O es más bien como un bombillo que se prende y se apaga? Y cuando se enciende, gritamos, ¡Eureka! Y todo está resuelto. Yo entré a la escuela de cine en el año 2015. Cinco años después, tengo un pie más afuera que adentro. Sin embargo, mi viaje por la escuela de cine fue un poco accidentado, literal y figurativamente, porque estrelló un carro, pero no voy a hablar de eso hoy. La escuela de cine para mí fue una montaña rusa. Entré con muchos sueños y muchas expectativas. Era el mundo del cine. Actores, luces, cámara, acción, moda, glamour. Y me bastó solamente una semana para darme bruces con la realidad y darme cuenta que tal vez no era así. Pasaban los semestres y yo realmente no sabía si este era mi lugar. A decir verdad, no sé muy bien cómo funciona una cámara y tampoco sé muy bien usar los equipos de sonido o las luces y tampoco se me da muy bien escribir guiones. Realmente no sé por qué escogí la carrera que escogí. Veía a mis compañeros, sus talentos, esas historias tan maravillosas que se les ocurrían, esos proyectos tan extraordinarios que tenían en mente. Y yo me sentía muy mal, porque yo sentía que no podía hacer lo mismo. A mí me faltaba algo. Sentía que me faltaba inspiración. Y sin embargo, sentía que los cortos que hacíamos eran muy snobs, con todo el respeto a mis compañeros. Había algo en esas historias que no terminaba encajar. Tal vez podría ser un factor de originalidad. Nosotros estábamos tratando de ser otra cosa. Estábamos imitando las formas de hacer, tal vez de otros países. No estábamos siendo nosotros mismos. Esos semestres me generaron una aversión terrible a mi carrera. Yo estaba en una dicotomía que no me dejaba dormir en las noches. O soltar la toalla, irme a una carrera donde tal vez me sentiría más cómoda, o dejarme llevar por mi orgullo y mi tarquedad, y decirme a mí misma, a mí nadie ni nada me va a ganar, y yo lo que empiezo, lo termino. Spoiler, me ganó el orgullo. Estos semestres de ficción en la escuela de cine fueron difíciles, y luego de estos semestres, sigue un semestre documental. Este semestre es como la oportunidad de hacer algo uno solo. Pero yo estaba muy abrumada porque no sabía qué historia podía contar que tal vez le interesara a otro. Eventualmente encontré esa historia, pero antes quisiera como hablar un poco del mundo maravilloso de las ideas. Las ideas no se generan por generación espontánea, en el vacío, ni nacen mágicamente, ni tampoco son un bombillo que se prende y se apaga cuando quiere. Las ideas más bien se generan a partir de las historias, de las experiencias que vivimos, de las relaciones interpersonales que construimos. Todo eso son elementos que nos comienzan a dar diferentes perspectivas de una misma cosa. Cuando uno tiene diferentes perspectivas o puede mirar desde varios puntos de vista una misma cosa, puede ser una vía para poder hacer algo maravilloso, tal vez verlo desde un ángulo del cual nadie lo había notado antes y puede ser una vía para tal vez hacer algo que nosotros llamamos original. Hablando un día con mis compañeros, yo en mi crisis de no saber qué quería hacer, terminamos hablando de nuestras familias. Yo les conté que yo tengo una tía que decidió enclaustrarse en la casa voluntariamente y que ha borrado su imagen de las fotos de los álbumes familiares durante todos estos años, más o menos 43 o 45 años. Y mis compañeros se quedaron sorprendísimos con esa historia y yo en plan pues normal, ¿no? Pues todo el mundo tiene una tía que es así. Resulta que no. Ellos me dijeron ahí tienes el tema de tu documental y sí, ahí estaba. Siempre estuvo enfrente mío, pero yo nunca lo vi. Y me di cuenta que esa historia tan cercana, tan personal, tan familiar, era una historia que genuinamente la gente quería escuchar, pero yo lo había echado en saco roto pensando que no le iba a interesar a nadie. La inspiración siempre está enfrente tuyo. No hay necesidad de ir a buscarla lejos. Se nos ha hecho creer que la inspiración es algo muy difícil de encontrar, que solamente las grandes mentes, las mentes brillantes son las únicas que pueden tener ese privilegio, ese acceso. Sin embargo, no es así. Todos podemos encontrarla, lo que pasa es que hay que ser un poco más observadores. Hay que poner atención en los detalles de la vida cotidiana, ¿no? Porque la inspiración y la originalidad van de la mano, se alimentan mutuamente. Piénsenlo como semillas, ¿no? De una conversación, de una experiencia, de una situación cotidiana, como pelar papas, comerse una manzana. Puede salir una idea maravillosa. Solo hay que prestar un poco más de atención. La historia de mi tía me permitió hacer eso. Me permitió ver una cosa que yo había conocido toda mi vida, pero verla diferente, con otros ojos. y me permitió conocer otras realidades familiares que tal vez estaban escondidas un poco para mí y me permitió también acercarme más a ellos. Una historia particular es siempre una historia universal. Como humanos, nosotros compartimos los mismos sentimientos, las mismas emociones. por eso cuando yo le hablo a alguien más sobre amor, sobre felicidad, sobre tristeza, sobre decepciones, ellos me van a responder a mí con sus propias historias porque se reconocen en mí. Yo me convierto en un espejo para ellos, para que ellos puedan interiorizar las emociones de las cuales yo les estoy hablando y las apliquen a su vida. Se llama empatía y empatía es lo que tenemos que tener sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Durante buena parte de mi vida o tal vez durante los últimos cinco años, cuatro años más o menos, yo traté de ser alguien más. traté de ponerme en los zapatos de otro. Fingí gustos, fingí ser alguien que no era para agradar y a pesar de que me trajo muchos problemas hacer eso, bueno, tal vez me atraigo donde estoy. Todos hemos escuchado la frase póngase en los zapatos del otro, que nos la dicen un poco en regaño cuando no somos empáticos con alguien más. Pero a pesar de que uno tiene que ponerse en los zapatos del otro, también hay que comenzar a mirar nuestros propios. A veces pensamos que hay algo que nos falta, a veces pensamos que tenemos que irnos lejos a buscar algo, una pieza faltante que no sabemos cómo se ve ni qué es, pero sentimos que nos falta y entonces nos vamos lejos como si esa pieza que nos falta se encontrara en la mitad de un bosque. Yo no lo pienso tanto así. Siento que eso que nos falta está siempre al frente de nosotros. Solamente hay que poner un poco más de atención y mirar un poco más a nuestros zapatos. Muchas gracias.